Extraños sucesos, nuevas demandas y polémicas virales. Nueva evidencia del vuelo de Malaysia Airlines. Esta nueva hipótesis surge tras la filtración de un nuevo video. 3 UFOs derrotan un avión antes de que se desvanece misteriamente. El avión de Malaysia Airlines que desapareció hace 9 años vuelve a ser tendencia a raíz de unos polémicos videos. Dross ha sido un personaje controversial. Dross es funado. Dross funado en las redes, arremete en contra de creadores y en contra de artistas. ¿Qué pasó? Esa no es la primera vez de Jessica siendo racista. Fíjate que hay algo muchísimo más patriarcal que el machismo y la... Es el racismo. Blackface es una de las prácticas racistas más clásicas que hay. La influencer Jessica Fernández del podcast Más Allá del Rosa pide disculpas públicas. Yo no puedo ir a la cárcel por esto. Darme cuenta que hay tanta gente linda. La youtuber Kika Nietos en lágrimas hace una fuerte revelación. Que la chingona fui yo. Pues quedaron de mandarme la ubicación y no me la mandaron. Escándalos, peleas y besos en la fiesta de Galilea Montijo. Gracias a la casa de los famosos. ¿Qué sucedió? Se ha armado una enorme controversia y la verdad que me tiene helado. Acaba de levantar una demanda contra su mamá adoptiva. Una demanda millonaria acusa a una de las películas favoritas en los últimos tiempos de ser una completa farsa. ¿Qué sucede con un sueño posible de Sandra Bullock? Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy las noticias están bastante fuertes. Pero tenemos que empezar por esta que me emociona demasiado ya que viene por parte de un amigo. Estoy seguro que ya todos conocen a Luis Torres. Acaba de anunciar a través de su Instagram que él junto a Beauty Creations van a sacar una segunda colaboración. La primera literal se agotó en tan solo horas y esta segunda se estrena el 17 de agosto a las 10 de la mañana. Les voy a dejar el enlace acá abajito para que vayan a comentarle y le brinden su apoyo. Y no más lo último antes de empezar chicos. No se olviden de los Kid Choice Awards. Estamos votando sin parar. Ahí en el grupo de Instagram converso con ustedes todos los días. Estoy seguro que vamos a llevarnos ese premio juntos. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Nueva evidencia del vuelo de Malaysia Airlines 370. Esta nueva hipótesis surge tras la filtración de un nuevo video. Algo extraño está sucediendo y se vuelve a viralizar el polémico vuelo de Malaysia Airlines que desapareció hace más de 9 años. Nuevos audios y videos comienzan a desatar unas teorías bastante locas. Veamos qué pasó. 3 UFOs se derrotan a un avión antes que misteriosamente vanece en un flash de luz. Ha sido una de las desapariciones con demasiadas incógnitas. Chicos, en la pantalla les estoy dejando los últimos titulares. Ya que el día de hoy todo el enigma con el vuelo de Malaysia Airlines número 370 vuelve a salir a la luz. Lo que pasa es que hace tan solo horas en la red social Twitter o ahora llamada X. Comenzaron a compartir un video donde sugeriría y escuchen bien esto. Un ataque de objetos voladores no identificados. La comunidad de inteligencia de Fuente Abierta asegura que estas imágenes revelan la verdad. ¿Tú qué opinas? El tuit que se está viralizando en español es este que dice lo siguiente. El video que pueden ver en pantalla se trata de algo que se viralizó hace varios años. El cual mostraría las coordenadas y un giro grabado por el ejército. Aquí podemos ver donde desapareció el vuelo 370 de Malaysia Airlines. Y donde podría verse exactamente el momento de qué fue lo que sucedió. Este tuit fue publicado el día de ayer y como pueden observar cuenta con más de 4 millones de reproducciones. Imágenes que rápidamente se hicieron viral en redes sociales. Y que muestra como supuestamente el vuelo de Malaysia Airlines desapareció del cielo en medio de un resplandor. Ahora, ¿por qué está volviendo la controversia si esto se supone fue publicado hace años? En el siguiente tuit dice lo siguiente. Sin embargo, este video fue borrado rápidamente. Cerrando la cuenta de quien lo había compartido y censurándolo en su momento. Pero hoy en día volvió a resurgir y con esto algo que pasó en 2018. Y es aquí donde esta usuaria de Twitter vuelve a traer esta noticia que en su momento generó mucha controversia. Donde una persona había asegurado que recibió ciertos códigos bastante extraños relacionados a este vuelo. Se los voy a dejar lentamente por si ustedes quieren pausar un ratito el video o leer toda esta teoría que generó bastante revuelo el año 2018. Pero básicamente decía que esos códigos, los que escucharon brevemente, tenían un mensaje oculto. El supuesto mensaje en realidad eran las coordenadas de dónde se encontraba en realidad el avión de Malaysia Airlines. A la aeronave siendo atacada por tres objetos luminosos que lo rodean. Ahora este nuevo material revela el supuesto momento exacto de la desaparición de este avión y sus 239 pasajeros. Si ustedes van a la red social Twitter se van a encontrar con muchos usuarios compartiendo esta información. Hay personas que dicen que esto es algo confidencial que acaba de salir a la luz. Hay otros que dicen que esto no es verificado y se trataría de un montaje para llamar la atención y bueno, revivir todo este caso. Quería traerles la noticia para que entiendan un poco más el contexto de por qué está volviendo a salir en el internet el tema del vuelo de Malaysia Airlines. Y acá yo quería preguntarles chicos, ¿ustedes qué creen que haya sucedido? Dross ha sido un personaje controversial. El nombre del YouTuber Dross se vuelve tendencia ya que decide arremeter, escuchen bien esto, no solo en contra de influencers sino también en contra de artistas que se están involucrando en la política. Veamos qué sucedió y qué tiene que ver Bolivia, Argentina y más en todo esto. Dross es funado. Como les decía, en el transcurso de las últimas horas son varios los tuits que mi tío, pero entendamos bien por orden. Todo empieza cuando él lanza el siguiente mensaje. Todos tienen un gran influencer izquierdista que se volvió deshonesto intelectual. ¿Cuál es el tuyo y en qué momento se escabulló a Europa o a Miami? Antes de explicarles bien qué sucede, tengo que mostrarles el siguiente tuit relacionado a los artistas. A todo aquel artista de izquierdas que tiene el cinismo de opinar desde el primer mundo, hágase masajear el, no puedo pronunciarlo, con una prensa hidráulica, basuras con patas. Posiblemente es de los únicos YouTubers que ha pasado por una increíble cantidad de polémicas y que aún se mantiene relevante sin verse tan afectado por estas. Quizás muchos de ustedes no sepan, pero Dross vive en Argentina. Hace poco en ese país se llevaron a cabo las elecciones para ver quién será el nuevo presidente. Y quien llevó la victoria era el candidato de nombre Javier Milei, considerado de derecha. La prensa estaba haciendo cobertura de esto ya que muchos artistas, entre ellos Lali Espósito, dijo que era peligroso que el país escoja a alguien así. Muchas personas defendieron al candidato y atacaron a Lali. Otras personas apoyaban a Lali. El mismo candidato, según la prensa, ninguneó al artista. Y es aquí donde Dross se involucró en la red social Twitter para emitir más comunicados. Ustedes saben que en Latinoamérica y en el mundo entero, actualmente, según la política, hay una división. Entre la derecha, la izquierda, el capitalismo, el liberalismo, algunos dicen el progresismo. Y Dross publica el siguiente tuit con una imagen de una activista boliviana de nombre María Galindo, donde dice Puede ser trans, lesbifurro, una palabra que no puedo pronunciar, y lo que tú quieras, pero no seas progremen. Acá estoy censurando la frente de María Galindo, ya que digamos que ella tiene una especie de obra sobre un órgano reproductor femenino. Para ponerlos brevemente en contexto, es una fotografía del año 2020 sobre un artículo que ella había escrito. Pero bueno, Dross sigue acá y coloca Feliz Martes una foto de Bart Simpson que dice Ay Dios, qué calor hace aquí, me voy a quitar el suéter. Se lo quita y ya saben lo que tiene en el pecho con respecto a la bandera LGBT. Y es aquí donde su nombre se vuelve tendencia en la red social Twitter, a raíz de lo que les expliqué. Muchas personas apoyando a Dross, otros diciendo que es infunable, otros diciendo que simplemente está tuiteando para tener atención. Y bueno, opiniones encontradas. Con muchísimo respeto quiero preguntarles, ¿ustedes qué opinan? No solo de Dross, sino con todo lo que está sucediendo con la política. Esa no la primera vez de Jessica siendo racista. Esta semana ha tenido lluvias de crítica a la influencer. Luego de subir unas polémicas fotografías a Instagram que generaron toda una controversia, emite unas disculpas públicas. ¿Qué sucedió con Jessica Fernández del podcast Más Allá del Rosa? ¿Y por qué toda una comunidad estaba furiosa? Fíjate que hay algo muchísimo más patriarcal que el machismo y la mierda, es el racismo. Blackface es una de las prácticas racistas más clásicas que hay. Chicos, esta es una noticia que ya lleva un par de días, solo que hoy la prensa tradicional estaba haciendo una fuerte cobertura de la misma, ya que Jessica Fernández emitió un comunicado público, pero primero los pongo en contexto. Estoy seguro que ubican a Jessica Fernández por su famoso podcast Más Allá del Rosa. Hemos hablado alguna vez en el canal, ya que ella cuenta historias de mujeres, historias que por cierto son bastante fuertes. Ya hace unos días compartió en las redes sociales que viajó a Ruanda para conversar con mujeres y que ellas les cuenten sus experiencias con respecto a un c***o que se vivió en este país en el año 1992. La banda que está defendiendo a Jessica Fernández no le está haciendo un favor, la está perjudicando. La está guardando en una burbuja en donde ella no puede ver el alcance de lo que hizo. Según lo que ella nos dijo en las fotografías y videos que subió a Instagram, ella quería documentar las experiencias de estas mujeres y darlas a conocer. Pero es aquí donde muchas activistas le hicieron notar que las fotografías que compartió y la manera en cómo lo estaba haciendo estaba completamente errónea. Un término que se repetía mucho en los videos que se subían a TikTok para explicar la situación era el término de salvadora blanca. Que sin una mujer blanca privilegiada cediese su espacio para entrevistar a mujeres de distintas casas sociales y nacionalidades que contarán su historia. Donde múltiples feministas le han acusado de que más que activismo, lo único que está haciendo es abusar de una causa para beneficio propio. Para muchos usuarios, varios influencers, celebridades, cantantes o personas blancas deciden ir a estos países africanos para de alguna manera tratar de mostrar cómo ellos pudieran salvarlos o ayudarlos. Entre los comentarios que se repetían en las redes sociales y de qué les fuiste a hablar de cómo ser una mujer blanca en México, hablarles de cómo se sobrevive acaso un **** tú sabes, por qué no invitaste a una mujer negra contigo a este viaje para conversar con ellas, por qué vas hasta África a hablar acerca de estos problemas cuando existen problemas similares en México. Ya que veo que desconoces completamente sobre el afrofeminismo, las teorías raciales y la interseccionalidad. Yo como feminista blanca, privilegiada, de occidente, tengo algo muy importante por opinar qué es. Muchas gracias. Una disculpa a todas aquellas mujeres afrodescendientes y racializadas que fueron violadas por mi mensaje. Y digamos que en este punto se generó una división. Habían creadoras de contenido que decían ahora no se puede subir nada porque todo lo que hacemos es una crítica. Y habían otras personas que decían no se trata de criticar por criticar, sino que cuando algo se hace de mala manera o está mal, es importante señalarlo para que las personas no lo repitan. Es grave ver cómo salen personas tan bien privilegiadas defendiendo y siendo racistas. Y me explicó y me abrió los ojos y por fin pude entender cuál era la problemática. Hay demasiadas fotos estando ahí en el centro con un montón de niños y adivinen, no hay ninguna con niños blancos, hay con niños negros y niños indígenas. Qué raro, ¿no? A medida que iba entendiendo un poquito más a la polémica y yo también informándome al respecto, veía cómo estas creadoras de contenido que defendieron a Jessica Fernández nuevamente pedían disculpas, ya que al interiorizarse un poco más y entender el contexto, sabían por qué ahora Jessica había cometido un error. El tema se intensificaba, las fotografías de Jessica seguían en Instagram, poco a poco las fue eliminando hasta que hoy, como les decía, sacó este comunicado. Pero el único mensaje que está dando es, es mi realidad contra la de los demás. Obviamente ella no está viendo más allá de sus privilegios y el enorme sesgo que estos le provocan. Ah, y no voy a borrar mis mensajes previos porque también quiero que sea parte de mi proceso. Que no podemos estar atacando a otra mujer, pero ¿qué mujeres son las que están alzando la voz? Mujeres negras, mujeres racializadas. En los últimos días he recibido muchísimo señalamiento y cuestionamiento por unas fotografías que compartí por aquí mismo grabando con mujeres en Ruanda. Escuchando lo que me cuestionaban y entendiendo el contexto desde donde se dice, puedo entender que la selección de fotos que compartí no fue la adecuada y lamento bastante eso. Me disculpo con cualquier persona a la que haya ofendido, jamás fue mi intención y a partir de hoy haré lo que tenga a mi alcance para mejorar. Desgraciadamente esta mala selección causó que se desviara por completo la verdadera intención y se tergiversó lo que en realidad sucedió en ese encuentro que tuve el honor de presenciar. Entonces esto a mí me parece fuerte, gente, esto es serio. Realmente su podcast estaba capitalizando el sufrimiento de las mujeres que estaban en una peor situación social que la propia Jessica. Que mexicanos, africanos, japoneses somos humanos y que no hay como esta diferencia, pero hizo blackface y le llamaban la negra. El comunicado es bastante extenso, pueden verlo completo en el Instagram de Jessica. Termina diciendo que reconoce su privilegio, reconoce también que tiene una plataforma bastante grande y que se equivocó al utilizar las fotos. A sus 27 años le falta mucho por aprender, pero aprecia las recomendaciones de las personas que le han enseñado. Y finaliza con esto que es lo más fuerte. Por otro lado, esto me hizo reflexionar y prometerme a mí misma nunca participar en una campaña de cancelación con otra persona y de corazón. Le pido una enorme disculpa a cualquier persona que se haya visto afectada. Es por ese motivo que Jessica se volvió viral en TikTok. ¿Ustedes qué opinan? Le preguntaba a las señoras de la DIA, ¿yo me puedo ir a la cárcel por esto? ¿Kika Nieto pudiera ir a la cárcel? La youtuber en lágrimas acaba de hacer una fuerte revelación. Una deuda millonaria y posiblemente un delito. Veamos qué dijo. De las cosas más lindas que yo he vivido en mi vida. Darme cuenta que hay tanta gente linda. Chicos, este nuevo video de Kika Nieto cada vez está tomando más fuerza en la red social YouTube. Titulado, la Dian me puso una sanción millonaria, fraude, evasión, lo perdí todo. En más de media hora ella hace una fuerte confesión, pero acá les anoté los puntos más importantes. ¿Yo de dónde caos voy a sacar 400 millones de pesos? A mí se me desbarató la vida en este momento. Lo que sucede es que este organismo llamado Dian en Colombia vendría a ser el SAT en México. En otros países se los puede conocer como impuestos internos, impuestos generales. Y como ya sabrán, cada país tiene su manera de recaudar este tipo de tributos. Deberíamos declarar de eso cuánto iba a ser la sanción, cuánto iban a ser los intereses y aproximadamente nos da un valor de 400 millones de pesos. Y me dice eso, quiebra cualquiera. A manera rutinaria muchas veces estos organismos comienzan a investigar tus cuentas bancarias. Y este fue el caso de Kika. Luego de investigar, ver unos intereses que debía, también una sanción por no haber declarado ciertas cosas a tiempo y correctamente, su deuda ascendía a los 400 millones de pesos colombianos, un equivalente a casi 100 mil dólares americanos. Y me empiezan a decir, básicamente tú le estás debiendo 400 millones de pesos a la Dian en este momento. Yo me quería desaparecer pymes. A mí me provocaba abrir un huequito en la tierra y meterme ahí y cerrar. En su video revela que no entendía qué estaba pasando. Ella tenía contadora, tenía sus impuestos al día según sus palabras, había creado una sociedad o una empresa para declarar, pero ahí encontraron el error. Que día y yo le decía, perdimos todo, perdimos todo, perdimos la casa, el carro, todo, perdimos todo. Muchas veces Kika recibía un dinero a la cuenta de su empresa, pero entraba a su cuenta personal. De igual manera, la contadora declaraba ciertas cifras, pero no era el valor final, sino antes de ciertos montos. Algunos aspectos técnicos que pueden llegar a suceder por error. Al darse cuenta que existen delitos de tipo fiscales, Kika creía que iba a ir a la cárcel. Es ahí donde preguntaba si esta era una de las opciones. Y al final, lo mejor que yo pude lograr fue acogerme a un beneficio que daba el Estado hasta el 30 de junio. Esto que yo les estoy comentando pasó como unos cuatro días antes del 30 de junio. Es aquí donde la youtuber aclara y algo, chicos, que quizás muchos no saben. En todos los países, muchas veces los gobiernos tienen diversos tipos de perdón. Hay algunas fechas donde te perdonan el interés o algunas multas o te bajan ciertos montos siempre y cuando se declare a tiempo. Y si pagaba antes del 30 de junio, lograba bajar esa deuda 100 millones de pesos. O sea, de deber casi 400 millones, pasaba a deber casi 300 millones. Eso es mucho dinero. Tanto la Diane, que vendría a ser el SAT, como la contadora de Kika, al darse cuenta de dónde estaba el error y cómo podían solucionarlo, se percataron de que ella podría lograr un perdón millonario por parte del Estado, siempre y cuando consiga un monto de dinero bastante elevado en tan solo cuatro días. Sal a conseguir 300 millones de pesos en tres días. O sea, el nivel de estrés, de angustia, de ansiedad. Es aquí donde la youtuber en lágrimas revela que a pesar de la adversidad y el momento vivido, cuestionó inclusive su situación con Dios. ¿Por qué le pasaban estas cosas cuando ella intentaba hacer las cosas de manera correcta? Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué estas injusticias tú tratas de hacer todo bien toda tu vida? Y un día de la nada te sale una deuda de 400 millones de pesos. ¡De la nada! Fue aquí que en cuestión de días, diversos amigos, familiares y conocidos, se ofrecieron a prestarle este dinero para que ella pueda saldar la deuda a tiempo. De no haberlo hecho, ella literal pudo haberlo perdido todo. En este momento empecé a llamar a todas las personas que eran más cercanas a mí a pedirles plata. A contarles lo que me estaba pasando y a decir, por favor, préstame dinero, lo que tú puedas, lo que sea. Para entender mejor el contexto con detalles y explicaciones, los invito a que vean el video completo. Este tema de impuesto es algo que ha generado muchísima polémica siempre. Recordemos que el tema de los streamers españoles viajando a Andorra y bueno, toda la polémica que se genera alrededor. Es algo bastante sensible que puede llevar a muchos a la cárcel. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberían haber sanciones más fuertes o no tanto? Escándalo por la fiesta de Galilea Montijo. Que la chingona fui yo. Todas las polémicas y escándalos que sucedieron en la fiesta de Galilea Montijo. Un beso captado, una amiga que no pudo entrar y personas que se amanecieron tomando. Veamos todo lo que sucedió y se volvió viral en las redes. Pues quedaron de mandarme la ubicación, la dirección y no me la mandaron. Chicos, estoy seguro que si entraron a TikTok, a Twitter o bueno, a cualquier red social se han topado con esta noticia. La fiesta de Galilea Montijo que al parecer se salió de control. Poco a poco los invitados iban llegando, comenzaron a subir historias a Instagram y luego de que algunos de ellos estén por semanas o meses encerrados en esa casa, digamos que decidieron celebrar con fuerza. Y si bien pudimos ver que hubo un beso que se hizo muy viral, también teníamos polémicas. Con respecto al beso, este fue el clip que se viralizó en todas las redes. Podemos ver que los fanáticos de Wencola, como se llama el shipeo entre Wendy y Nicola, están expectantes para ver qué va a suceder entre ellos. Sin embargo, habían algunas personas molestas con un discurso que vio Wendy Guevara. Acá les dejo el fragmento del discurso. Me llamó la atención porque cuando fui a los comentarios, por favor, leamos esto. Claro que no, yo lo veía por Poncho y el Team Infierno. Para mí todos fueron chingones. Ella misma se va a destruir por Malacopa. Yo veía la casa de los famosos por Nicola. Malacopa como siempre. Yo lo veía por Sergio Mayer. Independientemente si fue una broma o no, lo que dijo estuvo mal. Pero habían personas que decían que era Wendy siendo ella y simplemente fue un comentario gracioso como la caracteriza. Le dije, Wendy, pues yo ya me voy. De hecho, la habitación yo la renté por dos días. No me mandaron la ubicación. No me mandaron, según la fiesta se iba a empezar a las 10. Pues no, no me llegó nunca. O sea, me invitaron, pero pues no. También recuerdan a Paola, la otra chica involucrada en el video de Las Perdidas. Ella hizo un directo diciendo que no fue a la fiesta debido a que en ningún momento le llegó la dirección del lugar a pesar de estar invitada. Algo que llamó mucho la atención de los usuarios ya que no solo Wendy, una de sus mejores amigas, sino también otros personajes de todo este universo de Las Perdidas estuvieron ahí en la fiesta. Si sentí feo, no les voy a decir que no, porque pues yo tenía muchas ganas de estar conviviendo con Wendy y de estar conviviendo con todos, ¿no? Entonces realmente pues no, no, no se pudo. En los comentarios las personas decían pero si estuviste con Wendy no te pudo pasar la ubicación y la dirección, pero no entiendo si también estaba Randall, Salma, ¿por qué no te dijeron? Habían personas que etiquetaban a Wendy y decían así como el pueblo te sube, te puede bajar. Hay quienes le pedían que por favor no se moleste, que seguro se les pasó. Y otros que decían si así está empezando, ¿cómo va a terminar esta amistad? Yo no sé ustedes cómo se lleven con sus amigos, pero bajo toda lógica creo que esto es mucho más que amistad. Quiero que vean como la distancia próxima, es decir, la distancia que hay entre dos personas es extremadamente cercana. Lo cierto es que dicha fiesta fue todo un éxito en las redes sociales. Muchas personalidades inclusive estaban diciendo que tenían llamado al día siguiente, o bueno, horas siguientes, por lo que tenían que retirarse un poquito antes de la fiesta. Otros, a pesar de tener llamados con Televisa, decidieron quedarse. Podemos ver como por ejemplo Wendy, sus amigas, Nicola, estaban inclusive al día siguiente, ya era de día y ellos seguían bailando. En Twitter algunos usuarios decían que ellos debían haberse ido, ya que Galilea, la host, o bueno, la que organizó todo, ya no estaba en el lugar. Y bueno, comentarios de todo tipo. Pero no hermanas, qué escándalo, porque esta gente bien que le hizo caras a Wendy, ahora sí son sus amigos, ¿y los otros dónde están? ¿No los habrán invitado ya? Dicha fiesta se volvió tendencia y el nombre de Wendy sigue siendo de los más comentados en Twitter. ¿Ustedes qué opinan de todo esto que se armó a raíz de la famosa fiesta de Galilea? Y es que contaba la historia de Michael O'Hare. Me llamaron loca, güey. Se ha armado una enorme controversia y la verdad que me tiene helado. Un escándalo en Hollywood ahora que se destapó la verdad de una película que conmovió a millones de personas y estuvo nominada a los Oscars. ¿Qué está sucediendo con Sandra Bullock? La película Un sueño posible y la demanda millonaria que interpuso el joven de la cual está inspirada. Está demandando a la familia Tughey, a Lian y a Sean Tughey. Acaba de levantar una demanda contra su mamá adoptiva. Chicos, como pueden observar, esta noticia ha sacudido a las redes sociales. Tanto la prensa en español como en inglés estaban haciendo cobertura de la misma. No sé si ustedes recuerden, pero esta película protagonizada por Sandra Bullock fue todo un éxito el año 2009. Titulada en español como Un sueño posible, conocida en inglés como Blind Side, esta película retrataba la historia de Big Mike. Regrésenme mis lágrimas. Me vengo enterando que todo era mentira de esta hermosa historia de solidaridad y amor que nos presentaron en esta película de Blind Side o Un sueño posible en español que le dio un Oscar a Sandra Bullock. Su nombre real era Michael O'Hare y es acá donde las cosas se ponen bastante turbias. En esta película veíamos como este joven era adoptado por una familia tradicional americana y él con su talento por el fútbol americano lograba salir adelante. Dicha película hizo llorar a muchísimos, hizo que Sandra Bullock se lleve el Oscar. En lo personal me encantaba y escuchen bien lo que acaba de revelar frente a un tribunal de Tennessee. Él en realidad nunca fue adoptado y esta familia se enriqueció de manera ilícita contando una historia que no era real. Lo principal que alega Michael es que lo engañaron cuando lo adoptaron. Él dice que han lucrado con él durante 15 años. Imagínense, después de haber visto esa película tan cool que les quedó, saber que han lucrado con el pobre chavo. Según ESPN, escuchen bien, el jugador campeón del Super Bowl acaba de presentar una demanda en la que señala que dichos padres adoptivos únicamente lo utilizaron para enriquecerse. Dicha petición, que por cierto tiene 14 páginas, fue interpuesta ante un juez, donde asegura que Lake Ann y Sean Tohi, quienes eran sus supuestos padres, jamás lo adoptaron de manera oficial y que cuando cumplió 18 años en realidad lo engañaron para firmar un contrato que les otorgaba el derecho de imagen y nombre. Lo habían hecho firmar unos documentos en el que les estaba otorgando derechos, ¿de qué? De dinero por utilizar su nombre. Y es que Michael O'Hare acaba de demandar a sus supuestos padres adoptivos. Que esta señora lo adoptó, no por el cariño que le tenía, sino por el beneficio que podía sacar de él. Si bien la película no ganó un Oscar, chicos, ganó un Golden Globe y recaudó alrededor de 300 millones de dólares. Él ahora tiene 37 años de edad y acaba de descubrir que sus supuestos padres adoptivos habían recibido un cuarto de millón de dólares solo por contar esta historia y 2.5% de los ingresos brutos en taquilla, es decir, de las personas que fueron a comprar al cine, mientras que él no recibió un solo dólar de esto. Y utilizar su imagen, nombre e historia para lucrar. Algo que siguen haciendo hasta hoy en día. Y pues bueno, el ahora exjugador de fútbol americano está harto de esto. Así que está demandando a la pareja para que ya no utilicen su nombre. Por si acaso ya los padres rompieron el silencio y para el portal de Daily Memphian dijeron lo siguiente. Es muy triste pensar que nuestro objetivo era hacer dinero con cualquiera de nuestros hijos, pero vamos a querer a Michael con 37 años igual que lo que hicimos cuando tuvo 16. Esta noticia está sacudiendo a muchos y en lo personal me dejó sorprendido. Chicos, vaya día de noticias. Voy a estar leyendo todos sus comentarios. Sé que hay muchas polémicas, hay muchas controversias y de lo que más me gusta hacer es leerlos. Y acá chicos, quería sincerarme un ratito con ustedes. He visto que por Instagram me están mandando mensajes directos la cantidad de votos que ustedes hacen al día. Les prometo que hasta me dan ganas de llorar cuando veo todo su apoyo, todo su cariño de corazón. Mil, mil gracias. Ojalá que juntos podamos llevarnos ese blip. Así se llama el premio de los Kid Choice Awards. Ustedes saben que cualquier cosa, cualquier logro, cualquier premio que me suceda a mí en realidad es nuestro. Esto es por nosotros, por nuestra comunidad a la cual yo estoy sumamente agradecido. Y si a veces sienten que nos falta conversar un poquito más, ya saben que podemos conversar por Instagram en el grupo que tenemos. Estoy hablando con ustedes todos los días. Ya vamos a hacer 10 mil por allá y me emociona demasiado que la comunidad crezca. Pero bueno chicos, conmigo hasta el siguiente video. Se me cuidan y se me lavan las manos. Nos vemos.